De comunicación audiovisual, Martín Zabatella fue ratificado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y continuará en su cargo por cuatro años más. Le damos la bienvenida formal a Martín Zabatella a temprano para tarde. Hicimos durante mucho tiempo que vinieras y la verdad, gratos de poder compartir con vos un pedacito de nuestro programa. Hemos hablado y mucho de la ley de medios. Obviamente. ¿Es bueno o es malo tener cuatro años de trabajo más por delante, Martín? Para mí es un orgullo ser parte del equipo de la presidenta y es un honor que haya sido ratificado nuestro equipo para esta tarea. Así que para mí es un gusto y además entiendo la importancia de la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, así que lo hago con muchísima responsabilidad. Lo de cuatro años es lo que dura el cargo, pero yo estoy lo que diga la presidenta. Bueno, ¿te han pegado a partir de tu asunción en el cargo después de haber sido un chico favorito a la nueva política en Argentina como intendente? Los medios concentrados cuando vieron que se podían tocar una parte de su poder buscaron cómo darte como en bolsa, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero es que es parte de la estrategia que tuvo el grupo Clarín para no cumplir con la ley, para sostener su situación de privilegio. Primero todas las trabas y las medidas dilatorias en la justicia. Después también las campañas para desvirtuar los objetivos de la ley, para mentir sobre lo que la ley busca. Hablaban de que iba a haber problemas con el empleo, o que la gente se iba a quedar sin trabajo. Que iban a cerrar señales. Que se iban a cerrar señales, o que no iba a estar tal periodista, o que cuestionaba la libertad de expresión. Bueno, nada de eso. Y creo que justamente todo ese debate es el que se terminó de clausurar con la resolución de la Corte. Que es, quedó absolutamente claro, se acabó la incertidumbre, la ley es constitucional de punta a punta, la ley es necesaria para garantizar la libertad de expresión y mejorar la calidad de la democracia. La ley es la ley, la tiene que cumplir todo el mundo. Sin embargo, si uno ve la pantalla de Cablevisión del Grupo Clarino hoy, Cablevisión no respeta y no se adecua a la ley, por ejemplo, en lo que hace la grilla. Es decir, TN está en una posición dominante y no donde debería estar. Y hay canales como Paca Paca o 360 TV, que directamente no están, pese a que tienen la obligación legal de ponerlo. Bueno, cumplir la ley es cumplir la ley de punta a punta, y es integralmente cumplirla. La pregunta es, presentar un plan de adecuación, ¿les van a recibir el plan de adecuación si no adecúan la grilla? Nosotros tuvimos ya algunas discusiones estas semanas también con representantes del Grupo Clarín, y le hemos planteado lo mismo que le hemos planteado al conjunto de empresas, porque la ley se aplica en igualdad de condiciones para todos, lo que está permitido para uno está permitido para el otro, lo que está prohibido para uno está prohibido para el otro. Y a todos les decimos lo mismo, tienen que cumplir la ley integralmente, y eso es la grilla. En el caso de Clarín también, hay no solamente resoluciones de la AFCA o la propia ley que estamos hablando, hay resoluciones de la justicia que lo obligan a cumplir la grilla, y que eso se resiste, y eso ha generado que nosotros hagamos una denuncia penal por desobediencia judicial, también al Grupo Clarín por no cumplir la grilla. Pero de alguna manera ellos, al haber presentado un plan de adecuación, están, digamos, iniciando un camino de resolución, ¿verdad? Cuando presentan el plan de adecuación están reconociendo la constitucionalidad de la ley, están reconociendo también el 7 de diciembre, que ellos se negaban a reconocer porque tuvieron que presentar el plan de adecuación sujeto a lo que se presentó el 5 de diciembre por su socio minoritario, están reconociendo que están excedidos y que tienen que adecuarse, y eso es importante. Ahora también, lo que nosotros estamos pidiendo, y diciendo con claridad, es que además del plan de adecuación que tiene que ver con la cuota de mercado, con la cantidad de licencias, con una cantidad de temas que son sumamente importantes, que hacen a enfrentar las tendencias monopólicas, también tienen que cumplir la grilla, y que si vos querés expresar la voluntad de adecuarte, también tenés que expresar entonces la voluntad de cumplir la ley en todos sus sentidos. Ponete a ley. Respecto al socio minoritario y a la grilla, se difundió hace poco tiempo que en una reunión y en una conversación entre González, el socio minoritario y Mañeto, cuando el socio le dijo ¿Por qué no ponemos paca-paca? Pala-pala, decía el señor mexicano, no sabía mucho. Mañeto le contestó, y es un tema político. Es decir, más allá de lo legal, Clarín piensa que hay un tema político que es superior a cualquier legalidad. Bueno, ellos pueden pensar lo que quieran, pero lo que es cierto es que la ley es la ley y la tienen que cumplir. Y me parece que el paso que se dio ahora con la constitucionalidad, y después también con la presentación del propio grupo Clarín, es que todos sentimos que somos un poco más iguales ante la ley, porque lo que nos pasaba antes era que la sensación, yo ya lo he dicho en varias oportunidades, estábamos el común de los mortales que teníamos la obligación de cumplir la ley y alguien que podía pararse por fuera de ella. Incluso algunos grupos mediáticos importantes. Y algunos grupos económicos, claro, que podían, digamos, ponerse por encima de los poderes públicos, por encima del Estado, por encima de las leyes. Bueno, me parece que esto se empieza a ordenar. Ahora lo que tiene que hacer el AFSCA es darle cumplimiento integral a la ley, es estudiar los planes de adecuación voluntaria del conjunto de empresas que el directorio tiene que tratar, incluyendo Clarín. Se habla del grupo Clarín porque es el que quería cumplir la ley, pero la ley la tienen que cumplir todos, y el AFSCA estudia en igualdad de condiciones al resto. El grupo 1, el grupo Hidalgo... Ahora, bueno, ahora todavía hay que tratar, para que ustedes queden claro, se presentaron 40, en realidad 39 antes del 7 de diciembre, que se tuvieron en cuenta, con el grupo Clarín 40, de esos 40, 29 ya fueron tratados por el directorio, 15 fueron desestimados porque no había motivo de adecuación, 14 se aprobaron y están en proceso de ejecución. Y hay 11 que todavía no los trató el directorio, y esperamos los dictámenes técnicos y jurídicos para hacerlo. Entre esos 11 está el grupo 1, Prisa, Telecentro, Clarín y Telefe, entre ellos. Bueno, queremos estudiarlo rápidamente, queremos que eso lo trate el directorio antes del fin de año, si es posible, y si se aprueba el plan de adecuación, tienen 6 meses para ejecutarlo, y si no se aprueba parcial o totalmente, pasa la adecuación de oficio. Pero si se aprueba voluntariamente, eso pasa, entonces, a esos 6 meses de ejecución. Pero lo que estamos planteando es que, si uno quiere adecuarse a la ley voluntariamente, tiene que mostrar también la voluntad de cumplirla integralmente. Entre ellos, por ejemplo, la grilla. Adecuar la grilla. ¿Qué le pasa al funcionario? Lo tenemos claro, es un orgullo, voy a estar mientras Cristina lo crea, son 4 años más, está dando un combate en público muy importante. ¿Qué le pasa al hombre, Martín Sabatella, que por un lado recibe ataques, es por la función que cumple claramente, y por otra parte, recauda una cantidad de cariño impresionante el día del recital de Liliana Herrero, por ejemplo, cuando Martín fue individualizado por la propia Liliana en el escenario, hubo una ovación en el teatro completo tan grande que cualquiera podía sentirse conmovido, y eso pasa en muchos lugares en público, con tu figura. ¿Qué pasa con el hombre, más allá del funcionario? Ah, bueno, por supuesto que sentir el acompañamiento de quienes estamos comprometidos con esta ley, con la ampliación de la democracia, sentir el acompañamiento de muchos hombres y mujeres en distintos rincones del país, eso satisface, y por supuesto, digamos, y eso te ayuda, te da fuerza. Ahora, creo que eso nos pasa a todos los que somos parte del equipo de la Presidenta, ¿no? Tenemos un orgullo profundo de ser parte de ese equipo, nos sentimos orgullosamente parte de este proyecto nacional, y a su vez, vemos que en realidad ese aplauso del Coliseo es el aplauso a la voluntad transformadora de la Presidenta, más allá de que en ese caso estaba yo ahí presente, pero es como, es mandarte a través tuyo un aplauso a la Presidenta y a la fortaleza que ella tiene para marcar el rumbo de la Argentina. Está bueno, está bueno. Me parece que es eso, y después también es cierto que hay una cantidad de sectores que todo el día te inventan cosas, te... ¿Cómo pasaste de ser el preferido de Telenoche a ser el mazo día de Odio, para uno en lo personal dice, pero ¿qué pasó? Si me querían, ¿cómo? Él sigue siendo el mismo y cada vez mejor. Pero lo que pasa es que yo creo que lo que había es, obviamente nosotros tenemos como fuerza política, estamos ahora gobernando Morón, Lucas Gui es el actual intendente, todo nuestro proceso en la intendencia de Morón tuvo y tiene como rasgo de identidad y nuestra fuerza también uno de los temas centrales es la lucha contra la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la participación ciudadana, y nosotros hemos sido reconocidos por prácticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción, en transparencia de la gestión pública en estos temas, también por organizaciones como la Universidad de San Andrés o el CIPEC, organizaciones como Poder Ciudadano, y una vez fue también los premios Clarín que hacían junto a estas organizaciones. Lo que pasa es que yo creo que cuando descubrieron que además de ser gente que tiene una preocupación por la transparencia, por recuperar la ética pública, el valor de la política, además, nuestro núcleo de ideas también incluye preocupación por la distribución de la riqueza, la justicia social, pertenecemos al pensamiento nacional, popular, latinoamericano, cuando se dieron cuenta que además queríamos enfrentar esa matriz distributiva injusta que heredábamos de la década de los 90, queríamos construir otra cosa, cuando se dieron cuenta que además entonces de pelear por la transparencia, pertenecemos a una idea que incluye la democracia con justicia social y con distribución de la riqueza, y por lo tanto enfrentar las corporaciones, y todo esto, obviamente dejas de ser una persona para reconocer y pasar a ser, como dijo la Presidenta, parte del equipo de los feos, sucios y malos, pero soy parte de ese equipo con muchísimo orgullo porque con orgullo somos parte del pensamiento nacional, popular y democrático de este país y con orgullo somos parte del proyecto que fundó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2013 y que hoy lidera la Presidenta. Vamos a brindar, no trajimos champán, traje solamente agua mineral con agua. Dice que se brinda dos veces, no sé qué iba a decir, ¿no? Vamos dos veces entonces, vamos a brindar por el futuro Martín, por tus próximos cuatro años. Bueno, muchísimas gracias, un gusto y brindemos por 30 años de democracia y por la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que por supuesto tiene que ver también con ampliar esta democracia. Brindo por eso, dicen en el público. Así es, bueno, que cierre de lujo con Martín Tabatela hoy aquí en Temprano para Tarde. Nos vamos, no nos quedó más tiempo, muchas gracias por haber venido. Mañana juega Independiente, transmite Canal 26, así que nos reencontramos el lunes. Así es, hasta el lunes, chau, chau. Gracias Martín.